Radio Universidad de Guadalajara celebró 44 años de vida con Hip Hop, una exposición de graffiti y breakdance en el Laboratorio Arte Variedades Larva. El concurso de Hip Hop vs. Al Viento, convocado por Radio UDG, fue la actividad central del festejo, con el respaldo de las direcciones de cultura de los ayuntamientos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. La programación sabatina de la radio se hizo en vivo desde El Arba, con la presentación estelar de Juglares y Locos y Skull 77. En forma simultánea, se festejó también el octavo aniversario del programa Versos al Viento. Ricardo Salazar, subdirector de Radio Universidad en Guadalajara, explicó que el propósito del aniversario 44 es que con el Hip Hop se buscan quitar estigmas a quienes protagonizan las manifestaciones de cultura urbana. Esta radio se sumó en este 44 aniversario a la promoción de un discurso que busca eso, desestigmatización, y tratar de visibilizar los movimientos hoy que están sucediendo en los barrios de Guadalajara, artísticos, ligados a los murales, ligados a incluso las playeras, ligados, por supuesto, a ritmos musicales como el Hip Hop y el Rap, y lo que tiene que ver con la danza o el Break Dance. Talía Cepeda, conductora del programa Versos al Viento, explicó que Radio UDG es de los pocos espacios que el cuadrante le da al Hip Hop. Por ello, esta vez se organizó el concurso de canción original con los temas El Barrio, Radio UDG y Hip Hop. Se recibieron a 20 concursantes. Para nosotros es muy importante abrir este espacio y mantenerlo, que no se cierre, que se abran más. El programa empezó en internet, en Radio Sentinela, en Radio Online, llegó a Radio UDG con tres años de existencia. Es uno de los pocos, muy pocos espacios que se abre para la música rap o el Hip Hop en sus cuatro elementos, y sí nos enfocamos mucho al talento local. Emiliano Moncada, conocido como Ojitos, fue el ganador del concurso de Break Dance, y agradeció que la programación le abra las puertas a la cultura urbana. Me sentí como muy orgulloso de que Radio Universidad, que es un programa que normalmente escucho, organiza este tipo de eventos que tienen que ver con lo que yo hago con el Hip Hop, y que converjan aquí los cuatro elementos. Ahorita estamos escuchando al MC, al DJ, hace rato vimos al Breaking, y por acá tenemos algo de graffiti, y pues todo conjunto en un mismo lugar, es muy bonito ver eso, entonces me siento como muy contento y muy satisfecho de que se hagan este tipo de cosas en mi ciudad. El concurso de canción original de Hip Hop lo ganó Iván Terraplén, cuya rola se escuchará en la programación del 104.3 de FM. El segundo sitio lo obtuvo Mauro, un niño de cinco años de edad, que rapea con el nombre de Robot del Rap en Llamas, y en tercer lugar quedó King Brand, de 10 años de edad. En el Arba se montó una exposición del artista grafitero Fixe, que recapitula 20 años de su obra. El miércoles 30 de mayo, día del aniversario de Radio UDG, se podrán escuchar producciones radiofónicas históricas, con adaptaciones de cuento y poesía. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega. ¡Gracias!